Con mucha gente, tuvimos una inscripción de 12 equipos y nos quedaron afuera varios que estamos lamentando, pero si no se extendía demasiado, así que no, se viene desarrollando bien cada partido está durando aproximadamente media hora, aproximadamente así que vamos a un ritmo, digamos, que veníamos pensando ¿Los equipos cómo son? ¿Mixtos? Sí, sí, mixtos, eran dos varones, dos mujeres o tres mujeres y un varón ¿Había alguna reglamentación con el tema de los federados o no? No, no, ninguno, era libre ¿Cómo es el tema del beachball? ¿Solamente se desarrolla en el verano o hay gente que durante el año también le gusta? No, si bien se puede desarrollar durante todo el año, acá lo practicamos en verano la gente viene por el tema de piletas sobre todo y se engancha en los torneitos esto que les gusta disfrutar a mucha gente Es decir que durante los días de piletas siempre la cancha está ocupada con gente que disfrutando y divirtiéndose Sí, sí, es así, así que siempre están jugando, así que por eso hacemos estos torneos justamente ¿Todos los participantes son de aquí de San Carlos o ha venido gente de otras localidades? No, no, tenemos suerte de llegar a la Redonda, digamos viene gente de Galvez, de Esperanza, de San Jerónimo, de Sauce, de Coronda así que, bueno, diverso el público Arrancaron a las 18, si mal no recuerdo 17 A las 17, ¿y hasta qué hora Somen o pensás que van a estar? Sí, estimamos 3, 4 de la mañana porque sí, en los años anteriores con 9 o 10 equipos teníamos en ese horario terminábamos así que, bueno, por eso reducimos la cantidad de sets hacemos solamente un set a 25 anteriormente hacíamos 2 a 21 y el tiebreak en caso de empate ¿Tienen pensado hacer alguna otra actividad de este tipo, otro torneo en lo que queda el verano? Sí, tenemos la idea para febrero, ver qué tipo de torneito podemos armar si es de la misma modalidad o no, pero tenemos pensado algo para hacer Aparte del deporte, que ya vemos que todo el mundo quiere ganar y por más que sea de recreación, hay un cierto grado de competitividad ¿Qué otras cosas se están haciendo acá en el predio argentino? Aparte de jugar al volei, veo que hay gente mirando, comiendo contá un poco cómo es la jornada Bueno, acá en el predio viene la gente muy temprano, lo que es la pile y bueno, viste que está el subtract entonces se queda a comer muchas veces se organizan comidas a disfrutar los parrilleros también y de paso después se ponen a jugar el partidito de fútbol los chicos, gente grande se engancha y lo que es el volei siempre ¿Premio para hoy? ¿Quiénes van a llevar premios? ¿Trofeo? ¿Qué es? Son premios, primero y segundo de Copa de Oro y primero de Copa de Plata y primero de Copa de Bronce